Hola amigos colectores, ¿cómo están? Espero que bien. El día de hoy les estamos anunciando que este va a ser el primer video de una serie de 4 figuras de Hat Toys que vamos a tener en nuestro canal. ¡Comenzamos! Bueno, la temporada del Mandaloriano se acaba de terminar y claro está que nos ha dejado muy impactados el capítulo final. A todo mundo nos dejó con la boca abierta más que nada. Bueno, spoilers a ver, ya saben, yo creo que ya muchos lo vieron. Pues la aparición de nada menos ni nada más que del mismísimo Luke Skywalker y la verdad, bueno, pues fue un capítulo que nos estremeció. Un capítulo de verdad que ha marcado nuevamente lo que es Star Wars en la historia como una de las mejores franquicias y que parece que bajo la tutela y el mando de Jon Favreau y de su equipo de directores, pues vemos un futuro muy brillante para este trilo, para esta nueva franquicia de Star Wars. Pero nuevamente digo nueva franquicia porque pues me imagino que van a seguir trabajando en nuevas series de televisión y quizás también en nuevas películas. Así que hay que estar muy al pendientes. Y hoy, más que nada, basados precisamente en todo ese hype, pues les tengo una sorpresa porque como ya les dije y ya les anuncié, el día de hoy vamos a hacer el primer unboxing de una serie de cuatro figuras de Hot Toys especialmente. Dos de ellas van a ser de lo que es Star Wars y dos más son de Marvel. Así que amigos, pues comenzamos el día de hoy y les presentamos aquí y nada menos y nada más que de la mano de nuestro productor, más que nada, porque como ustedes saben, él es muy muy fan de lo que es Star Wars. Él nos ha proporcionado esta figura de Hot Toys el día de hoy para que se las mostremos a ustedes en nuestro canal y es nada menos y nada más que el Death Trooper. No lo confundan, el Death Trooper es el que salió en la película de Road One y que salió también en la primera temporada de El Mandaloriano. Pues como ustedes pueden ver, ya tenemos aquí lo que es la figura dentro de la caja tradicional, lo que es la caja de cartón o la caja café. Protege exactamente la caja normal de nuestro producto final de Hot Toys y vamos a empezar a sacarla. Así que, pues como les digo amigos, la verdad yo estoy muy emocionado porque, bueno, pues esta es una serie de videos, como ya les dijimos, que vamos a hacer en nuestro canal precisamente de cuatro figuras de Hot Toys y, bueno, pues estamos muy emocionados en este canal. Pero más que nada, el día de hoy estamos muy contentos porque, como les dije, mi productor nos acaba de traer precisamente esta figura del Death Trooper y la verdad que lo que estamos viendo aquí se ve maravilloso, se ve sensacional, o sea, se ve fantástica. Y poco a poco estamos sacando esta figura de su plástico protector, de su bolsa para poderles mostrar precisamente lo que tenemos aquí. Y ahora, como pueden ver, tenemos aquí nuestra figura, nuestra caja por fuera y la verdad, pues estas figuras de Star Wars en la marca Hot Toys siempre están saliendo de una manera, pues muy elegante, el color negro y la figura de nuestro Death Trooper aquí, tanto en el frente como en esta parte de aquí combinada con ese color así como tipo desierto, tipo así arenisco que se ve y hace que la figura, en particular el color negro de la figura resalte bastante. Y la verdad, pues aquí como pueden ver, el arte de enfrente se ve muy genial, se ve muy, muy bien y lo que es, pues claramente todos los detalles, incluso por aquí pueden ver los ojos verdes y también la parte de aquí abajo. Es una caja normal, una caja muy elegante, como ya les dije, de lo que es Hot Toys que está presentando lo que es Star Wars, como pueden darse cuenta, acá abajo, acá atrás, tiene los créditos de las personas que participaron en la elaboración de esta figura, pero lo que nos importa es lo que está adentro. Así que vamos a empezar y como ustedes saben, pues esta es una como caja, como la de Cory, el comandante Cory, que ya la habíamos abierto la vez pasada en otro video y vamos a ver que también tiene otra protección con otra fotografía de lo que son los Death Troopers, que como ustedes recordarán en lo que es la película de The Road One, bueno, pues la verdad se veían muy amenazadores, muy impresionantes y la verdad esos Death Troopers hicieron su primera aparición precisamente ahí en Road One y después los volvimos a ver en la primera temporada del Mandalorian o del Mandalorian. Así que la verdad, amigos, bueno, pues estoy muy emocionado para poder presentarles esta figura el día de hoy y como pueden ver, aquí tenemos ya nuestra figura con su plástico protector por enfrente. Vamos a quitárselo porque la verdad ya no puedo esperar. Ya quiero ver esta figura porque de verdad que se ve muy, muy bien. Vamos viendo aquí, quitamos este plástico también que tiene enfrente y vamos a sacar a nuestra figura. Ahorita les vamos a mostrar cómo se ve. Bueno, aquí la tenemos. Tiene algunas protecciones que en este momento se las vamos a remover para que ustedes puedan darse cuenta y disfrutar el 100% de lo que es este Death Trooper. En un momento regresamos. No se vayan. Pues ya estamos de vuelta y ya sacamos lo que son todos los accesorios y también ya le quitamos las protecciones a nuestra figura de este Death Trooper y como pueden ustedes apreciar, pues la figura en verdad se ve muy bien hecha. Está sensacional. Está muy genial. ¿Qué podemos decir de esta figura? Claro, está como se han dado cuenta un poquito, pues le tuvimos que poner aquí una base blanca aquí para que pues pueda resaltar precisamente las partes, lo que son los accesorios y la propia figura también. Porque como ustedes ven, pues nuestro fondo, nuestra mesa que tenemos aquí y donde usamos para estos reviews del canal, pues la mesa es de color negro y la verdad pues la figura y los accesorios se perderían. Así que miren, hicimos esto para que todos ustedes puedan disfrutar precisamente de ver cada uno de los accesorios que tiene esta figura. Y como pueden darse cuenta por aquí, como podrán ver en lo que son las manos intercambiables, vamos a contar precisamente contando con las manos que ya trae puestas la figura, vienen siendo una, dos, tres, cuatro y una más, que son cuatro pares de manos y medio. Y cada una de las manos precisamente, bueno, pues tienen lo que son la función que es esta, precisamente me imagino yo que es como para agarrar la pistola o el blaster o no, más que nada. Yo pienso que esta es para sostener el rifle, que ahorita vamos a pasar a revisarlo también. Luego tenemos acá de la mano, esta es la mano izquierda y luego esta es la mano derecha, que precisamente es para lo mismo, la función de poder sostener su rifle. Y aquí lo tenemos aquí, mano derecha y mano izquierda. Luego de este lado tenemos una mano con un puño cerrado para que también pues luzca amenazador con los puños cerrados. Aquí lo tenemos. De este lado tenemos la otra también, lo que es la mano izquierda y la mano derecha. Esta es la derecha, igualmente con los puños cerrados. Y la verdad, bueno, pues los detalles de pintura en lo que es el plástico y lo que tiene aquí, como por ejemplo, en la parte del guante, de la parte de arriba, pues se diferencia la pintura muy bien, siendo que lo que es la parte esta que tiene aquí arriba del guante es más, miren, es más brillosa. Ahora, se ve mejor, así, mejor puesta, lo que es este brillo, se diferencia el color opaco del negro del guante con el color brilloso del otro accesorio que trae sobre el guante. Entonces, aquí tenemos esta otra mano, que es la mano izquierda, que es precisamente la que usa para disparar, para usar lo que es su pistola, su blaster, que también la vamos a pasar ahorita a revisar. Y de este lado tenemos la mano derecha también, para el mismo efecto, ya que puedas cambiarle de manos, ya sea el blaster, que se lo puedas cambiar en cualquier mano, pueda usarlo. Esta otra mano, precisamente, pues es como una mano, precisamente para así, una mano abierta, como una señal como de párate, de algo así. Y la verdad, cada una de estas manos, pues tienen un gran detalle. Y por acá tenemos ahora, pues, el rifle que usa, precisamente, para sus misiones. Y como pueden darse cuenta, pues la verdad, está muy, muy bien detallado. Tiene una parte de pintura roja aquí, en esta parte de atrás de arriba, en la parte de enfrente también. Tiene aquí lo que es su cinto para colgarse. Y enfrente difiere un poco la pintura, con el resto de la pintura negra que ya estamos viendo aquí, que el rifle usa. Pues en la parte de enfrente se ve un poquito más plateado, como más metálico. Y la verdad, se ve muy bien, contrasta muy bien con lo que es la pintura negra del rifle. Me llama la atención también, que esta parte de aquí atrás, es como para hacer que el rifle, pues, sea más grande. Es como una segunda cacha, la cacha que hace que se extienda para que, pues, él pueda tener, no sé, mejor rango de disparo, no sé. Pero se ve muy bien. Este aditamento, esta, ahora sí que le pusieron aquí a este rifle, pues se ve muy bien. Ahora vamos a pasar con el blaster, con la pistola, que también la tenemos por aquí, como pueden darse cuenta. La pintura, pues, es muy, muy parecida a la que es el rifle. La verdad, es muy tradicional en estas figuras de los que son los Troopers del universo de Star Wars. Y como pueden darse cuenta, pues, es una pistola estándar, pero se ve muy, muy bien. Está muy bien diseñada. Y es precisamente basada en el diseño que usan estos Death Troopers, tanto en la película de The Road One, como en la primera temporada del Mandalorian. Entonces, ahora, vamos a pasar, como pueden darse cuenta también, cuenta con su base. Y, pues, aquí podemos darnos cuenta que la base, pues, es una base pequeña, una base, pues, que no usa mucho espacio. Y eso, pues, hace muy felices a muchos de los coleccionistas, porque esto ocasiona, pues, que tengan más espacio en sus vitrinas, donde en sus libreros, donde ellos colocan sus figuras. Y como pueden ver, pues, la figura en sí, pues, es una figura muy bien detallada, muy bien pintada, como pueden darse cuenta. Aquí podemos ver su cabeza, pues, tiene movimiento de lado a lado. Podemos decir que es un 360, pero lo vamos a dejarlo nada más a un 180, que no está muy mal y se ve muy, muy bien. Una de las cosas que, pues, vamos a resaltar mucho aquí son los lentes del casco, que son en color verde y se ven muy, muy bien, se ven muy llamativos. De este lado tenemos las pilas, que son precisamente para ponérselas a esta cabeza y para que, pues, pueda iluminarse esos lentes, esos ojos, que se vean más amenazadores. Por la parte de enfrente, aparte, como ustedes pueden ver, la armadura, pues, está muy, muy, es muy bien hecha, es muy detallada respecto a lo que es el diseño de este Death Trooper. Las sombreras de esta parte de aquí son así movibles. Hay que tener cuidado con estas figuras, como ya saben, porque, pues, no sabemos exactamente. Por eso tenemos aquí nuestro, ahora sí que nuestro manual, para poder saber el rango de movimiento que pueda tener esta figura. Y la verdad, bueno, como les digo, miren, se ve muy, muy bien lo que es aquí en la parte del brazo, del antebrazo. Tiene así como unos, este, como disparadores. Son como una, me imagino yo que son como una arma que trae también él ahí. Y la verdad, como les digo, esta figura está muy aceptable. Está muy bien hecha. Cada detalle, lo que son estas partes de aquí del cinturón, es una figura, aparte de todo, pues, se ve muy, muy alta. Se ve, no es el estándar normal de otras figuras como la del Corey. Me imagino yo que ha de estar un poquito más bajo en el rango del Corey. Está un poquito más pequeño. Esta se ve más alta. Esta figura se ve, pues, más como que en la película, incluso los Death Troopers se veían, eran, se veían más imponentes, se veían más amenazadores por su tamaño, precisamente. Y yo me imagino que de ahí, pues, han sacado, pues, los diseños para los próximos, ahora sí, Troopers que van a anunciar, me imagino yo, en todo este universo de Star Wars. Y la verdad, como les digo, pues, la figura en sí está muy bien hecha. La vamos a mover de aquí un poquito para que la puedan ver y la puedan apreciar más de cerca. Así pueden ver los detalles de la armadura de enfrente. Hay un detalle también muy importante, que lo que es la parte de abajo de esta armadura, que podríamos decir que es el uniforme que usan ellos para protegerse de lo, ahora sí, que de estas armaduras, de todo esto que trae puesto encima, pues, es como, en esto es como una parte así como tipo de coma. Entonces, pues, para eso hay que tener un poco de cuidado los que coleccionamos este tipo de figuras. Ya vemos que este material es un poco delicado, que no debe de estar, ahora sí, que muy flexionado, no debe de estar mucho tiempo en pose, por el hecho de que puede llegar a arruinarse, puede llegar a romperse. Como siempre, pues, la marca de Hatoy siempre ha tenido un pequeño problema con ese tipo de cosas, pero en sí la figura, como les digo, es una figura genial. Le vamos a dar un poco de vuelta para que puedan ver los detalles de atrás, lo que es su pack que tiene aquí, en esta parte de aquí de la espalda, lo que tiene, lo tradicional que los troopers siempre traen en su cinturón, en esta parte, en la parte de atrás. La verdad, este, pues, se ve todo muy bien, el detalle. A pesar de que es una figura, pues, de color oscuro, como les digo, contrasta muy bien lo que son las partes de la armadura. Las partes cada una de la armadura, este, negra, con la parte del traje de abajo, que es un poco más opaco, y la armadura, pues, sí se ve más brillosa, más brillante, el color es más glossy, le di más, sí, que resalta más. Me gusta mucho también el detalle de lo que es la hebilla del cinto, y vamos a empezar, pues, ahora vamos a tratar de quitarle lo que son estas manos para poder posarlo, ya sea con su blaster o con su rifle. Vale, así que, como vamos a ver, yo pienso, bueno, pues, en lo particular, como les digo, esta figura no es mía, esta figura es de mi hijo, que él es, este, pues, muy fanático de lo que es Star Wars, y, igual que yo, también soy muy fanático, pero, la verdad, él es el que se encarga, precisamente, de comprar este tipo de figuras, porque, pues, a él le encantan, a él, a él le gustan muchísimo. Estas figuras están muy, muy bien hechas. Déjenme mover esto para acá, y vamos a tratar de ponerle, como pueden darse cuenta, se le puede quitar esta parte del antebrazo, y, pues, eso es, este, un plus que también trae para poder, este, colocarle lo que es la mano. Vamos a colocársela de la manera mejor posible, y ya está. Ahora vamos a colocarle la otra de esta parte de aquí, tratando de que no dañemos nuestra figura, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí, y ya está. Ahora vamos a tratar de colocarle el rifle a esta figura, porque, la verdad, pues, el rifle es uno de los elementos principales de estas figuras, de lo que son los troopers, lo que son, ¿verdad?, que hacen que, pues, se vea de una manera, pues, muy, muy impresionante estas figuras. Es uno de los elementos que más resaltan con este tipo de figuras, y, la verdad, pues, a mí me encanta cómo se ve este trooper, la verdad, se ve muy, muy bien. Es una figura, como ya les dije, que vale mucho la pena, ¿verdad, amigos? Aquí la tenemos otra vez. Aquí vamos ya a posarla, a verla en su pose con su rifle. Y, la verdad, como ustedes pueden ver, amigos, pues, sí, es una figura muy buena para todos los coleccionistas de Star Wars. Es muy recomendable. Esta figura es, este, pues, la verdad, me ha dejado muy, muy impresionado. Se ve muy bonita. Y, la verdad, pues, este, vale mucho la pena, amigos. De verdad, se las recomendamos. Y, bueno, colectors, pues, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Como siempre, bueno, ahorita les, este, recordamos también que no se olviden de suscribirse a nuestro canal porque, como ustedes ya saben, estamos organizando una mega rifa navideña. Suscríbanse y, como ya les habíamos dicho, bueno, el primer lugar de esa mega rifa navideña se va a llevar nada menos y nada más que una figura de 6 inches de lo que es Boba Fett que tenemos aquí del 40 aniversario, versión vintage del 40 aniversario del Imperio Contra Ataca y también se va a llevar la figura de la Black Series de el Mandaloriano o de Mandalorian en su versión de armadura Beskar, la nuevecita. Así que, amigos, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, de compartir este video, de también ponerle like y activar la campanita de las notificaciones para que siempre estén atentos a lo que estamos haciendo, a lo que estamos organizando en este canal. Recuerden seguirnos en Instagram en arroba carlostoyscollector para que también ahí vean las bases de nuestra mega rifa para que puedan, pues, suscribirse también este y puedan participar, amigos, porque la verdad, Collectors, esto lo hacemos no solamente para que nuestro canal vaya creciendo, sino que también estamos tratando de retribuirles un poquito y de compartir en una forma más real nuestra pasión del coleccionismo con todos ustedes. Y recuerden también que este es el primer video de una serie de cuatro, de cuatro figuras especiales de Hat Toys, que como ya vimos, esta es la primera. Y, bueno, les voy a adelantar un poquito. La próxima figura que vamos a hacer el review va a ser nada menos y nada más que la figura de Deadpool, de la película de Deadpool 2. Después vamos a continuar con otra figura de Star Wars y esa va a ser la figura de nada menos y nada más que de Darth Vader y al final vamos a hacer el review de la figura también, de una figura muy especial que es de Marvel, que viene siendo la figura de Wasp, de la avispa, de la película de Ant-Man and the Wasp. Así que, amigos, compartan este video y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!